Antes, la justicia era lenta, engorrosa y muchas veces sin la presencia de un juez. Con el nuevo sistema de justicia penal, los juicios serán orales, transparentes y con pruebas debidamente valoradas. Así, las mexicanas y los mexicanos tenemos una justicia más expedita y al alcance de todos. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura.